Sí, obviamente, yo creo que esto va a pasar, voy a terminar mi carrera en el club, casi 90%, porque, como lo dije, 90% que va a ser mi último contrato, pero nunca se sabe, entonces siempre el fútbol hay que dejar la puerta abierta, pero a mí también me encantaría terminar así. No tomo dimensión, sí, lo aclaro siempre porque lo digo y no lo escondo, me llena de orgullo y sé del cariño que la gente me tiene, sé del respeto que la gente me tiene, entonces para mí es algo que no, después de un momento que fue complicado en las relaciones, todo se fue solucionando porque en definitiva tenemos todos un cariño muy grande y hablando se entiende la gente y fue todo mucho más fácil y esta renovación fue, la verdad que simple, simple por el lado de que todos queríamos lo mismo, nos parecía lo más lógico y lo más coherente y lo mismo cuando decíamos, ¿renovaste tu contrato? No, no, el club, lo dije siempre, parece que tengo un cassette puesto ya, el club me ofreció renovar porque cree que le puedo dar algo al equipo y yo recontra orgulloso de poder seguir acá, yo leo, leo todo, o sea, me llegan cantidad de mensajes de cariño y la verdad que lo recontra agradezco, pero también era un poco una situación lógica que se diera así porque me parece que es justo que esto, que sigamos juntos con estudiantes, entonces no sé, lo dije antes, no sé cuánto, yo creo que es año y medio, pero no lo sé, porque en el fútbol todo puede pasar, y no porque me vaya a ir a otro lado, sino porque veo el retiro al final cada vez más cerca, algo lógico y algo que va a pasar, pero bueno, a mí me da mucha alegría y voy a intentar disfrutar mucho más del día a día, porque después, con todos los que hablo me dicen, disfrutalo, disfrutalo, bueno, a mí se me hace difícil muchas veces, pero voy a intentar. Creo que se fue dando solo porque ya desde la época que me tocó que volví, fue algo que si bien no llevaba la cinta en ese momento, era algo que se iba dando, era el chavo, pero también yo estaba, éramos más o menos los que guiábamos la situación y el vestuario junto con el chapu, cuando volvió, con Gastón, muchas veces no se necesita estar identificado con una cinta para tener ese rol o para tener esa ascendencia sobre el grupo. A mí me toca hoy, espero estar haciéndolo bien, y lo otro es, bueno, la identificación es la vida misma, van pasando, nos vamos todos poniendo más grandes, y bueno, muchos chicos ya hoy están del otro lado de la línea de cal, como se dice, generalmente, y bueno, también eso agiganta un poco el cariño, porque cuando vos sabés que esto lo vas a perder, cada vez lo querés más, no lo querés soltar, y bueno, yo eso lo agradezco. Darío Sarmiento tiene dos años más que mi hija, entonces, son, obviamente que son situaciones distintas, pero hay que acomodarse, porque a diferencia de otros años, o cuando me tocó a mí subir a primera, hoy ellos son mayoría, y los grandes somos minoría, entonces, también hay que adaptarse, porque el mundo cambia, y los chicos hoy son los que tienen que empezar a hacerse cargo de la situación, y de todo, o sea, no solamente mío, sino que, no solamente en el fútbol, en la vida misma, los pibes van subiendo, creciendo, y bueno, hay que adaptarse, hay que tratar de estar a la altura de las exigencias de ellos. Te vas encontrando en el vestuario un poco solo, porque, si bien tengo gran relación con todos, no es la misma amistad que yo tenía con Gastón, o cuando estuvo Javier, o con el Chavo, con el Chapu, o con gente cuando estaba en otro lado, y también un poco el cansancio, el querer probar a hacer otra cosa, pero bueno, siempre es hoy, porque quizás, no sé, tenemos la suerte de que las cosas salgan bien, y digo, no, yo me quiero quedar un poco más, qué sé yo, es mucho, creo yo, después de los 33, 34 años, 35 del jugador, mucho año a año, a cómo lo vas sintiendo, es verdad, yo me siento bien físicamente, tengo los dolores normales que tiene un jugador de fútbol, cuando hablaban de que me había roto el dedo, son cosas que le pasan a todos los arqueros, no es algo que no haya pasado, pero, viste, hay cosas que vos decís, bueno, la verdad que hoy tengo ganas de hacer otra cosa, y seguir con los horarios, y seguir con la exigencia, y seguir con la cabeza puesta en un solo lugar, ya hoy me cuesta un poco más. En poco tiempo el equipo se ha transformado en algo más confiable, después están los cuestionamientos y los planteos, si se juega mejor, peor, si se hace esto, si se hace el otro, que es algo que se convive, y se tiene que convivir, porque no a todos nos gusta lo mismo, eso es normal, pero yo lo vivo con mucha tranquilidad, creo que dentro del grupo se siente eso de que se puede, se puede clasificar, fue, yo creo que fue el primer objetivo que nos planteamos, de estar peleando aunque sea la clasificación entre los primeros cuatro, y hoy está cerca, la verdad que se nos vienen partidos como todos claves, pero estos ya son de adentro y afuera prácticamente, entonces me parece que más allá de cómo termine, el crecimiento del equipo y la imagen ya hoy es distinta, y es algo sobre lo que se puede construir un poco más. Yo lo que creo es que cuando vos vas faltando tres fechas, o en cualquier momento, un clásico, a mí me, gracias por suerte no me tocó acá, pero me han tocado jugar otros clásicos y perderlo, y te daña, te hace, te deja herido en lo que viene del campeonato, entonces, obviamente que todos los partidos uno lo sale a ganar, eso no hay ninguna duda, el otro día tuvimos las mejores situaciones, creo, para ganarlo, entonces el equipo sale a ganar y lo va a buscar, los últimos cinco minutos quedamos mal parados dos veces, y sufrimos, si bien tanto Novera como Agustín se recuperaron bien, pero nos agarraron un poco mal parados, entonces yo lo que creo que hay partidos que uno no puede ir por todo, porque cuando te quedás sin nada, hace mucho mal, hace mucho mal, a diferencia de, no sé, cualquier partido que se te ocurra contra Aldo Sibi, eso es distinto, perdiste contra Aldo Sibi, perdiste, el clásico hace mucho daño cuando se pierde, entonces yo soy del pensamiento que los clásicos es mejor no perderlos, no perderlos, obviamente que los quiero ganar siempre, pero yo prefiero no perderlos, después las rachas de esto que estamos hablando son anecdóticas, quedarán para el recuerdo, porque algún día se van a cortar, obviamente, son rachas, mientras tanto hay que disfrutarlo, obvio, pero algún día se va a cortar. Estoy con el curso de técnico, que me gusta, creo que es algo que hoy, desde este lado, con la tranquilidad de ser jugador, digo, lo puedo hacer, pero soy un convencido de que pasa algo cuando vas del otro lado, que es muy difícil, estoy seguro que es muy difícil, pero creo que es algo que me gusta. Después también me gusta la dirección deportiva, pero no veo que acá en Argentina esté utilizada bien, porque, vamos a poner el ejemplo, si yo mañana agarro, o dentro de tres años, agarro la dirección deportiva de estudiantes, y me va muy bien, ¿por qué no puede venir un equipo de Europa, o venir un equipo, o San Pablo, o Fluminense, o Flamengo, y decirme, che, mirá, vos hiciste un trabajo bárbaro acá, te queremos contratar? Como pasa en Europa, con los jugadores, en definitiva, si vos haces muy bien tu trabajo, los podés llevar a otro lado. Entonces, eso me gusta, yo creo que acá todavía está eso, de que como fuiste jugador de tal club, tenés que trabajar solamente en este club. Y esto es algo que vos lo podés hacer crecer al club, no tiene que ver con una idolatría, o con una identificación solamente. Obvio que te abre una puerta, pero después la tenés que, si vos te la ganás y te va bien, bueno, que te permita la posibilidad de ir demostrando que lo podés hacer en otros ambientes. Entonces, eso me gusta, me gusta bastante. Y lo de técnico también. Para los dos estoy estudiando. De técnico ya estoy en el tercer año, y el otro también. Eso te va. Y siempre hay, viste, como ese mito, de que el jugador no tiene tiempo, o no estudia, ¿por qué? Bueno, y ahí quedan los dos puntos que uno por ahí puede encontrar la respuesta. Y acá medio como que estás tirando abajo un mito de que se puede estudiar también. Sí. Sí. Capaz que en diferentes tiempos. Yo ahora también estoy aprendiendo inglés. Uno se tiene que ir mejorando, obviamente. Después, bueno, el tema de los tiempos es clave, porque yo tuve la posibilidad cuando apenas arranqué a jugar, hice el CBC, todo, pero no me daba ya los tiempos. Ya llegaba muerto porque iba a la noche. El ambiente es distinto. Son mundos distintos el de la facultad con el del fútbol. Entonces, si vos tenés que apostar por uno y en un lado te va mucho mejor que en el otro, no importa cuál, bueno, te vas a ir para ese lado. Entonces, yo me fui para lo del fútbol, porque ya estaba en primera y tuve que dejar lo otro. Pero yo creo que, no sé si estudiar una carrera, porque quizá te lleva mucho tiempo y muchas horas de estudio y también vos tenés que usarla para descansar, pero mejorarse o culturizarse, sin ninguna duda que se pueda hacer. Es un mito que nos viene cómodo a veces. Momentos felices vividos en nuestra niñez y que hoy tengamos todos cuarenta y pico años y tengamos la amistad que perdura a través del tiempo con los chicos que hemos pasado muchas horas de nuestras vidas entrenando, viajes, compartimos muchísimas cosas. Creo que todo eso hace que hoy estemos contentos de volver a estar unidos, juntos. Somos todos, la mayoría ya con familia, pero bueno, el tema de la unión, el tema de acercarnos cuando uno del grupo por ahí está pasando un mal momento, necesita algo, siempre estamos atrás de esas cosas. Y creo que es lindo también compartir hoy por ahí asados y llevar a nuestros hijos. La verdad que no sé si tanto, o por ahí en tantos equipos sucede esto, que la verdad que es muy valorable en lo que nosotros logramos a través de tantos años. Una categoría buena, con muchas variantes. Y bueno, otros tiempos, lo mismo que decía Martín anteriormente, la nostalgia de saber que muchos de mis amigos que están hoy presentes y otros que no están, pero era así. Los que tuvimos la suerte de jugar, sabíamos que otros que no jugaron podían estar en nuestro lugar tranquilamente. Simplemente esas cosas que tiene el fútbol y lo bueno que hoy eso se recuerda con alegría y bueno, seguimos manteniendo la misma amistad, la misma relación y nos contamos para todos los momentos, sobre todo para los difíciles, que es cuando sabemos que son aquellos momentos que nos cuesta salir y estamos siempre. La verdad tenemos un hermoso grupo y bueno, y somos eso. Quería, aprovecho este ratito que voy a hablar serio solamente, porque no me gusta hablar mucho en serio, para mandarle un saludo grande a Flaco y Bastiano, a su familia, que falleció su papá. Obviamente mis condolencias también a la familia de, ¿cómo se llama? Se me fue ahora, que falleció la mamá. Iván Gómez. De Iván. Y bueno, lo esfuerzo para ellos y desearles que las cosas sean lo más leves posible. Y acá se terminó mi charla seria, que quede claro. A partir de ahora vuelve Córdoba, que... El original, el original. Que todos y tal. Tenía grabado el repertorio. Más que nada, el estadio en sí es lo que creo que lo que nos dejó fue formación. Bueno, creo que nos formamos, nosotros construimos personas ahí. Saber esto, esto no es casualidad, sino que acá hay una causalidad que hoy casi con 50 años estemos hablando de la manera que hablamos entre nosotros y relacionarnos de esa manera. Creo que lo que más nos marcó fue eso. La posibilidad de educarnos, de estar en un lugar ameno. Bueno, Gastón dijo 12 años. Yo en mi caso, mucho más chico. El Cabezón también. Martín también. Hemos vivido, pasó nuestra vida ahí. Fue muy difícil. Es como cuando remodelás una casa. Es muy difícil. Después decir, ¿dónde estaba el Meteor? ¿Dónde estaba esto? Porque quedó tan lindo eso, ¿no? Y fue emocionante. Recién hablaba Gastón, que yo me emocioné mucho al verlo a él. Y me emocionó el hecho de que... Y a todos mis compañeros, más allá de que tocaron dos o tres pelotas, no importa. Y que la que tocaron mal, no importa. Pero más allá de eso... No, está bueno. Está bueno y... Hablalo con Bermúdez, loco, porque fue él el que nos... Sí, no, no. Lo toqué, lo toqué a ese tema. Pero creo que, Gaby, en serio, creo que uno nos dio esa formación que lo traíamos de la casa y que terminó de plasmarse ahí. Y es un lugar que para nosotros es sagrado. Así que imaginate, ellos estuvieron jugando en el campo de juego. Los que estuvimos en la tribuna y lloramos mucho y nos emocionamos y seguimos pensando en un lugar que en algún punto es algo nuestro, ¿no? Veíamos en la foto ahí que han ido a Crónica. ¿Eso qué fue? ¿Cuándo salió un campeón en octava? Correcto, Gaby. Cuando fuimos campeón en octava, fuimos, nos llevaron a Crónica, ahí todo después del partido, me acuerdo. Nos hicieron la foto, era algo nuevo para nosotros. Y bueno, y con relación a estos dos chicos que están acá, que llegaron a primera, una alegría enorme, que no es para agrandarse, pero tenía que correr para ellos yo, ¿viste? Me hubiera gustado saber si no corría para ellos qué hacían. Pero bueno, estoy muy contento como con Juan Asconzaba, Darío Silenci, Cristian La Lotería, y no me acuerdo quién más, aparte de ellos dos, que tuvieron la oportunidad de llegar y bueno, y ellos dos los supieron aprovechar. Se busca que jueguen bien a la pelota, sí, se busca que sean chicos de bien y sí, por supuesto. Dentro de todo eso, se busca ciertos perfiles y ciertos chicos que realmente uno cree y considera que a futuro puedan ser, porque esto es algo que en los formadores a Martín le suele suceder también, de ver tan chiquitos, él por ahí ya tiene el chico más grande, pero es todo un proceso también cuando uno los tiene de chiquito y después no. El tema es cómo cuando son chicos uno tiene la capacidad de proyectar, cuando sean adultos, si ese chico puede andar o no puede andar. Es todo un tema y es lindo de poder intercambiar, y de poder ver uno no tiene la varita mágica, por más que tenga mucho tiempo trabajando, pero hoy ver, por ejemplo, chicos que estén en primera o estén haciendo contrato y todo eso, para nosotros es un orgullo y ojalá que el día de mañana podamos cada vez más ser los chicos que han pasado por nosotros, si se quiere, no sé si el término justo, pero verlos ahí en primera, creo que es un orgullo para todos, no solo para nosotros que estamos trabajando, que tenemos el privilegio de trabajar y de ser hinchas, así que es un combo bastante interesante, ¿no? Sabemos, como lo decías vos al principio, que no todos llegan, no tienen toda esa posibilidad, pero bueno, si no es un estudiante que ellos puedan vivir el sueño de jugar en alguna otra división del fútbol argentino o del exterior, entonces, uno trabaja, como decía Ale, no tanto, obviamente, perfilando un poco en lo deportivo, pero en esa categoría cuenta mucho lo psicológico, porque por ahí son jugadores que van a reserva, están en un par de meses y vuelven a tener que estar en la categoría de que la cuarta división